Una vez más, cuando despierte el día, despertarán mis ganas con tu risa y una vez más, serás bienvenida a mi vida. Una vez más, igual que en cualquier sueño, dibujarás un beso en el espejo y otra vez más, serás bienvenida a este cielo, a esta vida, la vida si es mejor. Aunque cueste reír, podemos intentarlo hoy, siempre es tiempo de empezar, es tiempo de alcanzar, algunas ilusiones, olvidadas que hoy vuelven a estar. Una vez más, cuando se apague el día, compartiré, tu historia con la mía y una vez más, serás bienvenida a este cielo, a esta vida, la vida si es mejor. Aunque cueste reír, podemos intentarlo hoy, siempre es tiempo de empezar, es tiempo de alcanzar, algunas ilusiones, olvidadas que hoy vuelven a estar. Bienvenida sea esta canción, tu voz y mi canción, y tu voz, que es la misma voz. Bienvenida, que no se apague más, bienvenida sea esta canción. Bienvenida, que no se apague más. Bienvenida sea esta canción. Bienvenida, que no se apague más. Bienvenida sea esta canción. Bienvenida, que no se apague más. Bienvenida sea esta canción.